Carlos, un nuevo triunfo acá en Monumental con un gol tuyo. ¿Cuáles son las sensaciones después de este partido contra Newells? Bueno, contento por el gol y obviamente en lo grupal porque se viene haciendo las cosas bien con el trabajo táctico. ¿El triunfo en el Superclásico les dio como una especie de envío anímico como para poder seguir adelante, seguir sumando triunfos y seguir en lo más alto de la tabla? Sí, yo creo que era importante ganar el Superclásico. Siempre tratamos de seguir paso a paso los partidos y hoy se dio un lindo triunfo. ¿Qué significa para vos convertir un gol en el Monumental hoy que estaba repleto con mucha gente de River? Sí, contento porque uno siempre sueña con marcar un gol obviamente con River de los Cali. Bueno, gracias a Dios se me dio. Bueno, también el otro día en el partido contra Boca hubo como en el primer gol una especie de asistencia colombiana con vos, con Teo, con Valanta. ¿Tenés, soñás con alguna situación a la selección de Colombia como le tocó ya a Eder? Bueno, yo creo que ya los que tiene seleccionado Peckerman es porque se lo han merecido. Yo solo tengo que trabajar para lo que es River y tratar de seguir mejorando cada día. Hugo, me imagino que un gran festejo hoy en el vestuario acá en el Monumental. Sí, los chicos siempre, ante un triunfo uno siempre trata de motivarse con cantos y todo eso. Y bueno, gracias a Dios, como te digo, se dio un bonito triunfo. Bueno, a pocas fechas del final del campeonato, ¿crees que los equipos que están en lo más alto de la tabla son los candidatos al título, que ya se están definiendo los candidatos? No, yo creo que el torneo está muy ajustado. Siempre trataremos de sumar cada partido y ojalá Dios quiera que siempre sea día tres, ¿no? Por último, te pregunto, ¿cómo se prepara esta semana antes del partido del domingo, que también es muy prontito? Son tres partidos en una semana. Sí, yo creo que lo fundamental es tratar de recuperarse de la mejor manera para enfrentar estos partidos que siempre son duros. Gracias, Carlos. A ustedes. Gracias.